Un avance informativo, le damos a conocer que se reporta un incendio tras una universidad en la capital. Esta noticia en desarrollo, le damos solamente un avance, ya le estaremos detallando más. En próximos, más adelante ya le estaremos dando más detalles sobre esto. Solo le podemos dar a conocer que se reporta un incendio tras una universidad reconocida aquí en la capital. Pero esto más adelante, así que usted no se despegue de HCH Meridiano.